Hola, hoy presentación de este fantástico producto para bebés, para niños pequeños, Torre Montessori, del método Montessori. Seguro que algunos papás ya os suenan, sabéis de qué va esto, ¿verdad? Está hecho en madera de calidad, certificada NFSC, lo mejor para vuestros pequeños. Y bueno, el funcionamiento de esto, muchos ya lo sabréis, pero bueno. Funciona como una especie de escalera, ¿vale? En la que este peldaño sería regulable a tres alturas, la ajustamos según el tamaño de nuestro niño y por aquí subiría. Se quedaría aquí de pie y le pondríamos esta barrica, que se quede que se pone, para que el niño no pudiera salir, no se pueda caer, por su seguridad, ¿vale? Y aquí quedaría el niño de pie, dentro, y nos acompañaría en las actividades diarias en casa, bien en la cocina, mientras cocinamos, en el lavabo, para que el niño empiece a cepillar sus dientes solito a la altura del lavabo, bueno, para múltiples cosas, para múltiples actividades. Y aquí delante lleva un panel en pizarra, con estas tizas y este morador que va incluido, para que los niños dibujen, pinten, y bueno, ¿qué os parece? Ya sabéis, en nuestra página de Google lo podéis encontrar, Torre Montesor.